Daniel Liu y Ana Chen Les cuento que vienen a participar de Tango Buenos Aires el Festival Mundial de Tango que se realizará del 22 al 31 de agosto Daniel y Ana son bailarines de tango profesionales, profesores y organizadores de tango en Taipei dirigen el espacio de tango Tanguísimo y son el primer estudio de tango en Taiwán que fue fundado, cofundado en el año 2008 asimismo son los organizadores del Festival de Tango de Taipei en todo el mundo y cofundado este festival en el 2003 Daniel y Ana alcanzaron el quinto lugar en el tango de pista del Campeonato de Asia 2016 celebrado en Tokio quiero darle la palabra al embajador Wang Lienchen a quien ustedes ya conocen para que les dé la bienvenida hola hola queridos amigos hola caballeros hoy realmente estamos con mucha alegría estamos en auge de agosto auge de tango es muy importante porque en la época de tango mundial y así que Taiwán participa la primera vez la primera pareja está acá Daniel Liu y Ana Chip quiero decir esa pareja que presenta acá no significa que ese intercambio solamente comienza con hoy no, ya hace mucho tiempo desde 1997 nuestro joven Daniel ya capturó esa idea de tango en Taipei festival de tango y así comenzó a estudiar a bailar y aprender hasta 2002 él vino para Argentina para conocer más tango y cuando te regreso y él ya puede enseñar con ese tango y organizar eventos de tango eso es genial ¿no? para ese mundo no es tan fácil el maestro Daniel hizo un grande esfuerzo para dedicar a difusión de tango en Taipei por eso vamos a dar un aplauso para él Daniel y además hoy estamos acá los presentes todavía hay un señor se llama Sunny Wang que está acá Sunny Wang él también es un paladino de tango de parte del sur de Taiwán que se llama Kaohsiung él quiere organizar una semana de tango para el próximo año y acá estamos otra estrella de México como nuestra amiga de acá ¿no? también paladina ¿no? creo que también baila muy bien y otro nuestro campeón Carlos y Laura ¿no? que fue premiado el año pasado como campeón de ciudad de Buenos Aires y invitamos para ir a Taipei para conocer ¿no? por eso creo que hoy ese encuentro es un buen encuentro de amigos encuentro de cultura y encuentro de occidental y oriental ese porque usted no precisa saber mandarín vía ese baile usted ya tiene todo sentido de intercambio mientras tango en Asia también está creciendo gracias a ellos a ellos así está promocionando mucho en Taiwán esperamos que algún día Taipei puede ser la sede mundial de tango de tango ¿no? puede ser que el año que viene vamos a trabajar para eso así que hoy realmente estamos muy orgullosos todavía hay una sorpresa que nuestro tabanés se llama Mako U ese es un campeón de cuando unión cuando unión solo es el tango emocional ensemble que va a estar en la usina del arte el día 20 de agosto a las 15 horas invitado al festival y mundial de tango 2016 en la meca del tango si, realmente él cambió el mundo que es un tango no es un argentino él también va a tocar ese festival mundial bueno antes que nada buenas tardes bueno gracias por la invitación otra vez estamos muy contentos bueno nuestra experiencia en Taipei fue maravillosa nos encontramos con gente maravillosa que bueno nos contactamos desde acá de Buenos Aires obviamente previamente y tuvimos la dicha de encontrarnos con Daniel y Ana que nos hospedaron nos cuidaron fueron buenos organizadores nos han organizado los seminarios y las clases nos han impartido un poquito de su cultura nos han guiado para que no nos perdamos que eso fue fundamental la verdad bueno aparte de todo lo que tenía que ver con la temática tango fue muy lindo conocer una cultura totalmente diferente a la nuestra muy rica la verdad bueno dentro de los poquitos días que estuvimos bueno pudimos recorrer algunos lugares, algunos templos y la verdad todo lo que vimos fue maravilloso, fue asombroso una experiencia la verdad que impensada para nosotros dos y bueno y que mejor poder llevar nuestro tango a Taiwani así que bueno agradecerles desde ya y agradecer obviamente a la embajada por habernos premiado y habernos ayudado a poder viajar si, yo empezaría diciendo que estaría bueno no crear una máquina de teletransportación para evitar tantas horas de viaje estaría muy bueno pero no, como experiencia la verdad que sí conocer una cultura tan distinta no a la nuestra y a la vez tan rica no fue algo único más allá de que hayamos ido gracias a los chicos a hacer lo nuestro que es bailar y dar clases de tango conocer esas cosas son algo que muchas veces son impagables así que nada, yo más que palabras de agradecimiento ya acá con el embajador, con Julieta que siempre estuvo presente con los chicos que allá se hicieron cargo de nosotros por todos lados nos aguantaron, eso es importante, aguantarnos a nosotros, es bastante importante y nada, gracias Daniel, por favor si querés compartir un poco tu experiencia qué es la expectativa de venir a la Argentina, qué es lo que van a hacer buenas tardes, gracias por venir y por organizar esta conferencia de prensa yo, como dicen ellos, he estado bailando tango desde bastante tiempo y desde el principio me fui más por el lado del tango de salón que es donde está la esencia del tango, en las milongas siempre hicimos eso y también organizamos eventos internacionales en Taipei donde toda la gente de Asia se vino y de ahí con los maestros invitados que teníamos empezó a florecer, digamos, de una manera impresionante el tango en el lejano oriente porque desde el principio, cuando vine acá en el 2002, luego fui a Europa y viajé un poco por allá y era así, cada fin de semana hay un festival de tango en alguna ciudad y podés disfrutar y encontrarte con amigos de diferentes países en todos los lugares así que pensé que por qué no armar algo parecido en Asia en ese entonces no había nada digamos que en Japón hay mucho tango pero se queda en Japón no es algo que fluye en toda la zona así que empezamos a hacer un festival y ahora hay exactamente igual cada fin de semana o cada mes hay un festival en diferentes ciudades así que se puede disfrutar mucho de esto también ahora es la primera vez después de tantos años de venir, digamos, de participar en la competición porque desde que empecé no estaba en mi mentalidad, digamos, competir en algo del sentimiento que es el tango, ¿no? pero junto con Ana tenemos, digamos, proyectos juntos y tenemos nuestros sueños así que desde un par de años atrás empezamos con este nuevo sueño creo que era, tal vez podríamos venir a competir al mundial de Buenos Aires así que empezamos a prepararnos para eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!